Muy bien, y seguimos la recorrida por distritos del norte de nuestro país a través de Noticiero 9 Federal, en este caso en Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, que irán a las urnas. Recordemos que esto es un año electoral en algunas provincias como Santiago y Corrientes, con elección a gobernador y vicegobernador, en tanto que otras provincias, la mayoría a nivel nacional, también elecciones de término medio, es decir, elección de legisladores nacionales y provinciales, porque tendrán comicios propios cinco provincias, dado que Corrientes y Santiago del Estero deberán elegir gobernador en fecha a confirmar, Misiones y Jujuy votarán en junio a sus diputados provinciales y un intendente, en tanto que la provincia de Salta elegirá en julio convencionales, constituyentes, legisladores y un jefe comunal. Corrientes y Santiago del Estero, separados del calendario electoral nacional a raíz de las intervenciones federales en las últimas décadas, las autoridades provinciales deben definir cuándo se realizarán los comicios en esos distritos. Santiago del Estero también debe elegir este año gobernador, además de 40 diputados provinciales, 3 nacionales y 88 comisiones municipales. Los jujeños, en tanto, irán a las urnas el próximo 27 de junio para renovar la mitad de las 48 bancas de la Cámara de Diputados Provincial, de los consejos deliberantes y comisiones municipales. En Salta, el gobernador Gustavo Saenz convocó por decreto para elegir el 4 de julio a los 60 convencionales constituyentes que tendrán que analizar la reforma a la Carta Magna local en la misma fecha prevista para la votación con boleta electrónica de 12 senadores, 30 diputados, 343 concejales para 60 municipios y el intendente de la localidad de Aguaray, intervenida desde el año 2020. Así que, en un año electoral, hay ya algunas provincias que determinaron para mitad de año las elecciones de término medio, en tanto que Santiago del Estero y Corrientes, que eligen, además de autoridades o legisladores provinciales y nacionales, tienen cargos selectivos, gobernador, vicegobernador e intendentes. Entonces, todavía no está la fecha confirmada. Se dice que en Corrientes puede ser para agosto o septiembre. Todavía no está el decreto correspondiente por parte del gobernador Gustavo Valdés, pero se habla de esa fecha tentativa en lo que tiene que ver para la elección provincial. Tanto Santiago del Estero como Corrientes, recordemos que están separados de los comisiones nacionales por la cuestión de las intervenciones. Así que, entonces, Corrientes y Santiago eligen gobernador y vicegobernador con fecha confirmada, en tanto que otras provincias ya tienen el calendario para mediado de año.